Y nuestra bailarina, ahí está, ella misma es María, 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 madre mía. Levantamos los brazos arriba, Perú, porque aquí está Álvaro Esvinosa. Desde mi niño me lo jodí, Pensaba que era una ilusión, Ha pasado más de cinco años, Y siento, Que eres mi amor platónico, Recuerda el día de tu quinceañera, Cuando te dije la verdad, Tú me dijiste esperar lo imposible, Y sigo, Enamorado de ti. Con cariño, Desde mi niño me enamoré, Y hasta ahora sigo sufriendo, Y hasta cuándo sufriendo, ¿Qué van a hacer de la mía? ¡Ay Álvaro! ¡Vamos, vamos! Desde mi niño me enamoré, Pensaba que era una ilusión, Ha pasado más de cinco años, Y siento, Que eres mi amor platónico, Recuerda el día de tu quinceañera, Cuando te dije la verdad, Tú me dijiste esperar algo imposible, Y sigo, Enamorado de ti. ¡Eso! 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 Desde la ciudad de Pisco, Elida Maricentoro Ochoca Para el restaurante La Coteña Para mi hermana, la señora Siliana Marcos Cusituma Aléguen Tupac, Somae ¡Vamos, vamos! ¡Mueve, mueve! Esa voltecita, una voltecita Y otra voltecita, chiquita Una y otra ¡Ay, ay, ay! Una voltecita, una voltecita Una movidita, una caderita Una movidita ¡Mueve, mueve! ¡Mueve tu cuerpo! Muchas llamadas están ingresando, no vamos a contestar ¡Ja, ja, ja, ja! Sí.